Cuando me hablaron y me pidieron que me registraran en Impulso Bayer, pues veímos ese beneficio en adquirir algunas cosas para el campo, como cosas para el hogar o la familia. Excelente que lo apoyen a uno, que se acerque con uno, y poco a poco vamos a ir aprendiendo, adquiriendo, involucrando a la familia para que sea más fácil o más rentable esto que estamos haciendo.